A raíz de los Juegos Mundiales que se desarrollan en Cali desde el pasado 25 de julio, se han extremado las medidas en el manejo adecuado de residuos sólidos y la revisión permanente para que deportistas, turistas y residentes puedan disfrutar de los Juegos Mundiales sin ningún tipo de riesgo ambiental. Diego Benavides, coordinador del área de residuos sólidos del DACMA, indicó que los escenarios deportivos arrojan un buen balance. La ciudadanía caleña ha entendido el mensaje sobre la separación en la fuente, los escenarios terminan limpios, se ha involucrado a los recicladores de oficio, a los recicladores de la ciudad, permitiendo esto de que mucho de ese material sea aprovechable. Entonces, a nivel general, digamos, podemos decir que los escenarios están dando un buen manejo de sus residuos a nivel general. Al finalizar los Juegos Mundiales, se consolidará la medición total del impacto ambiental que tuvieron estas justas en la ciudad. En este momento estamos consolidando las cifras, sí tenemos unos volúmenes establecidos, pero estamos haciendo el consolidado para sacar, digamos, para poder lanzar la noticia de cuál fue el volumen que se recogió y cuál fue el volumen que se aprovechó, porque pues el Plan de Gestión Integral de Residuos tiende a que se aproveche o se recicle el mayor porcentaje de residuos que se generan en la ciudad. En los escenarios deportivos también se están realizando mediciones para controlar los niveles de ruido en estos sitios. Así lo indicó Mónica Duque, jefe de Impactos Comunitarios del DACMA. Estos se encuentran dentro de los estándares establecidos por esa norma para eventos, porque muchas veces ocurre que durante la realización de eventos no se evalúan los niveles sobre lo que está permitido para el sector, sino sobre lo que está permitido para el desarrollo de eventos. 80 decibeles en el día, que va hasta las 9 de la noche y después de las 9 de la noche son 75 decibeles. Sobre esos niveles nosotros evaluamos las emisiones de cada evento. Las mediciones y controles se realizan en los 26 escenarios deportivos donde se disputan los Juegos Mundiales.